Desde siempre que me venía preguntando cómo podía ganar plata en internet, sobre todo siendo joven, sobre todo cuando no tenía la edad legal quizás para obtener un trabajo, me preguntaba cómo puedo ganar plata por internet, cómo puedo hacer para generar ingresos. Y después de probar muchos modelos de negocio, de probar el trading y perder mucha plata, de invertir en criptomonedas y perder, loco, que se fume la plata en dos días, encontré una forma de cómo ganar plata de forma, en teoría, fácil y que requiere solamente tu esfuerzo y tu dedicación para aprender una habilidad de alto valor. Yo hace un tiempo me puse a aprender a cómo crear aplicaciones móviles, porque me había interesado mucho este tema, había visto que se podía ganar plata haciendo estas aplicaciones y me interesó mucho el tema, así que me obsesioné y me puse a aprender sobre una herramienta de programación, que la que yo aprendí era Flutter, que es una herramienta para crear aplicaciones multiplataformas. Entonces había aprendido a hacer esas aplicaciones, subí un par de proyectos, hacía Google Play, de repente eran algunas aplicaciones web y eso me llamaba mucho la atención. Entonces dije, oye, quizás haya otra gente que le interesa hacer esto, así que me voy a poner a compartir lo que yo he ido aprendiendo. Entonces ahí me puse a grabar unos TikToks, así literalmente, como con el celular, así como ¿Cómo crear una aplicación para Android? Así, literalmente. Entonces ese fue como mi primer video y resultó que como que tuve éxito, por decirlo así, no sé, mi primer video agarró como 5.000 o 10.000 visitas y eso para mí ya era como wow, loco, hacía como demasiada gente. Así que seguí publicando sobre cómo creaba estas aplicaciones y mostraba también cómo iba armando mis proyectos, ¿cierto? Si tenía una idea la compartía y decía cómo la iba armando y ahí fue cuando descubrí una forma de ganar dinero que no me había dado cuenta, o sea que era invisible para mí, ¿ya? Yo había empezado a hacer estos videos simplemente por diversión, simplemente porque quería compartir lo que sabía con la demás gente pero resulta que al yo estar compartiendo estos videos mostrando cómo armadas las aplicaciones me llegó mucha gente diciendo como, oye, tengo una aplicación que quiero que me armes, ¿podemos agendar una reunión? esos eran los mensajes que me llegaban al Instagram y yo quedaba como, así como, pero hermano, si yo no estoy ofreciendo nada así como, y de ahí me doy cuenta, loco, o sea, solamente por hacer estos videos, mostrando mis proyectos, mostrando lo que me gusta hacer o sea, haciendo proyectos por gusto, me llega gente que vieron esos videos y dicen, oye, yo necesito una aplicación y quiero que tú me la armes porque te vi en los videos y me gusta, no sé, cómo trabajas, me gusta que eres rápido y todas esas cosas y me llegan un montón de clientes, loco, de verdad que hasta el día de hoy tengo el DM así lleno de mensajes que no me da para responder, ¿ya? Entonces, yo de ahí, un día dije, ya loco, hay que lanzarnos, hay que empezar a darle con todo entonces me meto a una llamada, ya con una de las personas que me habló y me cuenta cómo es la aplicación, me dice, mira, quiero que tenga esta pantalla, que haga esto y esto y esto y entonces yo, ya, yo dije, bueno, vamos a darle un precio que va a probar entonces, la señora que me estaba contratando era de Venezuela y yo, loco, yo pensaba como que por la situación y por esas cosas no iban a tener para pagarme ya, porque, no sé, tú sabés cómo está en Venezuela, está difícil la situación económica para qué andamos con cosas y yo dije, bueno, vamos a probar de todas formas entonces me dice, ya, pues, y eso sería la aplicación, ¿cuánto me cobras? y entonces yo le dije, ya, mira, por tener la funcionalidad 1 y esta otra funcionalidad y esta pantalla y esta y esta y esta, serían solamente 500 dólares y ella como que me dice, ya, perfecto, así 500 dólares, ya, perfecto ¿y cómo te pago? así como, puede ser por Paypal o no sé qué cosa y yo estaba así como, ¿qué? me acaba de decir que sí por 500 dólares, hermano o sea, imagínate, y eso era solo un cliente, ya, entonces ahí fue cuando me explotó la cabeza porque dije, loco, puedo cobrar caro y no necesito tantos clientes, ni siquiera ¿cacháis? porque para ganar mil dólares necesitas dos clientes de 500 dólares dos clientes de 500 dólares y aún así te queda un montón de tiempo libre, ya, aún así te queda un montón de tiempo libre porque yo estuve trabajando en distintos proyectos de freelance mientras están estudiando en la universidad ahora estoy de vacaciones, pero mientras estaba en la universidad estaba trabajando con distintos proyectos al mismo tiempo ¿cacháis? entonces imagínate, si tú no tuvieras ni una responsabilidad más que trabajar loco, voy a tener mucho tiempo libre y después si querías escalar a 2.000, son cuatro clientes de 500 o dos clientes de 1.000 dólares entonces como que no es difícil, yo creo, llegar a esa cifra de 1.000 dólares que ya 1.000 dólares tú como tú solo, para ti solo, es ya, puedes vivir bien ¿cacháis? puedes vivir como tranquilo pero eso es como si no quieres trabajar tanto, ¿cacháis? porque de ahí puedes dedicarle más tiempo y, no sé, ganar 2.000, 3.000 dependiendo de los clientes que obtengas y cuánto les cobre pero con este modelo de crear aplicaciones, puedes cobrar caro porque es una habilidad de valor, es una habilidad difícil, ¿cierto? que no toda la gente sabe hacer entonces si tú aprendes a hacer eso, lo puedes cobrar caro ahora, no basta con solamente aprender a hacer estas aplicaciones no basta solamente con aprender a desarrollar porque después vas a tener el problema de ok, aprendí a cómo desarrollar pero ahora, ¿cómo voy a conseguir los clientes? que es un problema que muchos se topan que dicen, oye, yo aprendí a programar me metí a un bootcamp, me metí a este otro curso aprendí a programar, pero ¿y ahora dónde están los clientes? ¿ahora cómo gano plata de esto? y mi método es súper simple es como te estaba contando que yo me puse a documentar mi camino mientras iba armando mis propios proyectos entonces tú te vas a poner a armar proyectos te vas a poner a documentar todo tu proceso a medida que vayas aprendiendo digamos que estás partiendo de cero te vas a poner a aprender, no sé a crear aplicaciones con Flutter que esa es la herramienta que yo uso y vas a ir subiendo videos como día 1 aprendiendo a crear aplicaciones día 2 aprendiendo a crear aplicaciones y así vas a ir subiendo videos todos los días mostrando tus avances con la creación de aplicaciones vas a ir mostrando tus avances y a medida que pasa el tiempo tú vas a ir consiguiendo seguidores vas a obtener visitas y mucha gente te va a empezar a ver y va a llegar un punto en el que ya vas a ser bueno creando aplicaciones y además vas a tener mucha gente que te ve y ahí automáticamente te va a llegar gente diciendo oye, armas aplicaciones para otros oye, me puedes armar una aplicación y así de ahí tú solamente tienes que decirle sí, dale agendemos una llamada y hablamos en llamada y cobrarle porque la gente que te va a llegar va a estar muchas veces ya dispuesta a pagar y además si tú tienes un buen perfil si creas un contenido de calidad y tienes seguidores también te va a dar mucha credibilidad entonces la gente como que se va a sentir segura contigo van a querer trabajar contigo porque les da más seguridad les da más confianza y también te van a ver como alguien de mayor valor que les va a dar un producto de mejor calidad así que el proceso es bastante simple uno, ponerte a aprender a cómo crear aplicaciones y a medida que al mismo tiempo que estás aprendiendo a crear las aplicaciones te pones a grabar videos yo te recomiendo que subas TikToks que subas Reels que subas Shorts que son los más rápidos y fáciles de hacer y además tienen un alcance brutal ya puedes llegar a millones de personas solamente con un video de 15 segundos entonces ponte a documentar ese camino y naturalmente te va a empezar a llegar la gente preguntándote de oye, me armas una aplicación oye, yo necesito una aplicación y además si quieres llevarlo al siguiente nivel tienes que empezar a hacer llamado a la acción por ejemplo, si hiciste un video decir como ah, y si necesitas una aplicación mandame un DM o subir una historia a Instagram y decir hola, tengo dos puestos libres para trabajo si necesitas una aplicación mandame un DM y así de fácil vas a poder empezar a cerrar tus primeros clientes ya es un proceso súper simple te pones a aprender te pones a documentar y después de un tiempo cuando ya hayas aprendido bien ya domines lo de las aplicaciones te van a empezar a llegar los clientes porque te van a hablar por Instagram te van a empezar a preguntar si haces desarrollo para otro ya entonces básicamente ponte a aprender una herramienta para crear aplicaciones y segundo ponte a documentar todo ese proceso y naturalmente la gente te va a estar buscando a ti ¡Gracias! ¡Gracias!